Aguanta corazón, no seas cobarde Si tienes que ausentarte sea por Dios No olvides que por lejos que te vayas No sufres solo tú sino los dos Yo sé que te pegaron y muy fuerte Yo sé que es muy profundo tu dolor Quien te manda querer profundamente Ahora pagas muy caro el precio del amor Si te aguantas como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos Donde quiera que de ir le he de llevar Si tú sufres no ha de ser toda la vida Tú bien sabes que algún día la ha de encontrar Y si ella nos quiere todavía Ni la muerte nos ha de separar Si te aguantas como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos Donde quiera que de ir le he de llevar Donde quiera que de ir le he de llevar Donde quiera que de ir le he de llevar Quisiera yo decirte con ternura Que el cariño que siento yo por ti Porque pa' mi la vida es amargura Si no te digo lo que siento en mí Te siento que tú eres la vida mía Y que no te puedo yo olvidar El destino me dice que eres mía Y que mi amor te debo llorar Quisiera llevarte yo en mis ojos De día y de noche corazón Mirarte y besar tus labios rojos Sin tener que darte explicación Soy pobre y no gano mucho dinero Humilde es mi pobre corazón Pero pa' ti siempre seré sincero Porque tú eres mi única ilusión Quisiera llevarte yo en mis ojos De día y de noche corazón De día y de noche corazón Mirarte y besar tus labios rojos Sin tener que darte explicación Sin tener que darte explicación Soy pobre y no gano mucho dinero Es humilde es mi pobre corazón Pero pa' ti siempre seré sincero Porque tú eres mi única ilusión Porque tú eres mi única or dużo Y no gano mucho Y no gano mucho breath